La mesa de la Cámara fue la que cambió la fecha, porque obviamente ellos tienen esa atribución porque la interpelación es entre 10 y 15 días después de que se presente. A mí me parece bien, la fecha, en mi opinión, no es importante, lo importante es que venga el Ministro Fernández, nosotros hemos estado conversando con él en innumerables ocasiones de todos los temas, no sólo del tema de la Araucanía, que lo hemos hecho los parlamentarios de la Araucanía, sino que también la diputada Paulina Núñez en varias ocasiones sobre el tema exonerado, el tema inmigrantes, no es cierto, también queremos hablar con él sobre el tema de la rebaja en el presupuesto de todo el tema de la seguridad comunal, que nos parece muy, muy importante porque la gente está muy interesada en que haya más recursos justamente para el tema de seguridad y las circunstancias que se están sacando.